La Navidad es entender que los mejores regalos no están debajo de un árbol. Es entender que afuera hay muchas personas que no tienen ni para el árbol, ni para el regalo, ni para compartir con una familia. Y es por esta razón, que es muy gratificante para mí, la fundación y los que conformamos. Es muy gratificante llegar a esta época y repartir felicidad. Hola, abuelita. ¿Qué tal, abuelita? Abuelita, estoy. ¿Sí? ¿Ya estoy, abuelita? ¿Ya comió? Ya, ya. Desayuné. Quien desayunara y voy a cocinar vuelta. ¿Sí? ¿Ya le dieron la Navidad? Sí, me dieron un poquito. Sí, tome, le voy a dar a ellos a Navidad. Bueno, Dios se lo pague. ¿Y ya? Agradeciéndolos bastante. Feliz Navidad. Dios se lo pague y que sean bien con sus personas, bien conservados. Hasta luego. Hasta luego. A ver, abuelita. La salas y la agarro ahí. Salga. ¿Pueden salir? Por allá, por allá. Ahí, ahí, ahí. Esta fundita es con mucho cariño para ustedes. Espero que pasen una bonita Navidad y que Dios los bendiga. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Gracias, la raza. Feliz Navidad, brode. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad, miñaña. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. ¡Abuelitos! ¡Hola, Johnny! ¿Cómo están? Todo bien, yo les veo un delicioso a él. ¡Hola! Vengo en busca de unos 10 abuelitos vulnerables, pobres, que no tengan alimento. ¡Feliz Navidad! ¡Dios le pague, cójale! ¡Cójale, cójale! ¡Dios, marido! ¡Que yo sé de más, no! ¡Dios le pague! ¡Feliz Navidad! ¡Gracias! ¡Feliz Navidad! ¡Dios le pague! ¡Gracias a uno! ¡Dios le pague! ¡Que Diosito le dé sabiduría a usted! ¡Y que les ayude muchísima la gente que necesita de usted! ¡Amén! Intentando llegar a los pueblos olvidados estoy ahorita. ¡Y estos sí son muy olvidados de ustedes y a vos! ¡Son muy olvidados de estos pueblos! ¡Que Diosito le bendiga! ¡Hasta luego, papá! Hola, ¿por dónde adentro la escuela? Por aquí, por un portón. ¡Vamos! ¡Y ya! Sí, esto viene de parte de Papito Dios para ustedes, espero que les guste. ¡Gracias! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Gracias! ¡Feliz Navidad! ¡Gracias! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Gracias! ¡Feliz Navidad! ¡Gracias! ¡Feliz Navidad! ¡Martén! Feliz Navidad Dios le pague Gracias mucho Muchas gracias Me agradezco mucho Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad A ver ven niño ven ven A ver mire si le quiero Tome para que vaya a jugar fútbol Chóquele A ver venga Ya vaya a entrenar fútbol Corra ¿Qué se dice? Gracias Esto es como Rapunzel Si le queda es para usted mi rey Eso es ¿Quieres ver mis videos? Yo si, yo si Yo hasta les sigo Les sigo ¿En serio? Si les sigo Si me siguen Si, yo siempre veo sus videos A ver Gracias Johnny Todo bien niño Gracias Feliz Navidad Gracias Feliz Navidad Si 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 No Te Si Te Te Gracias por ver el video